Bienvenidos a la segunda acción Vamos a buscar a Pablo Iglesias y lo tenemos agarrado por la pechera No, 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 no Eso no va a pasar porque sabes que él tiene muy mal carácter Pero tío Él es muy violento Pero precisamente Pablo Iglesias, ¿sabes qué se ha apuntado ahora? Está en lista de espera para combatir en la UFC No lo sabía Pues ya lo sabes Me parece una buena puerta giratoria Se ve que está entrenando mucho todo el tema Jiu Jitsu Kickboxing Pero nivel Pablo Iglesias No hay Tai Nivel Pablo Iglesias Superior, superior Se está ciclando vivo, se está pinchando movidas Se ha roto ya una oreja que eso es lo que da miedo de verdad O sea es que tú cuando estés a punto de pelearte por ahí Yo lo primero que miro son las orejas de la mañana Las orejas, las orejas Según tú como tenga las orejas veo si le puedo o no A Pablo Iglesias no le puedo, por ejemplo Él tiene las orejas puntiagudas De frotárselas ahí con las paredes ¿Cómo? ¿Tú no sabes eso de Pablo Iglesias? El método de entrenamiento de Pablo Iglesias A ver, ¿cómo es? Se da de hostias con las paredes ¿Él solo? Él solo ¿En su casa? Bueno, por la calle ¿Por la calle también? Por la gran vía Se va dando Pero con la oreja se va dando ahí Con la oreja la va O sea, hostia ¿Sabes un amigo mío lo que hacía en el pueblo? Pues Pablo Iglesias hace algo parecido El tío para... Bueno, es verdad que él no lo hizo conscientemente ¿Quién? ¿Tu colega o Iglesias? Te explico Él iba con la bici Y iba haciendo carreras con la bici ¿Y si tú? ¿Tu colega o Iglesias? Mi colega, mi colega Vale, vale Pero digo que lo de Iglesias es algo parecido Iba haciendo carreras con la bici Al lado de un muro Un muro Un camino de tierra Que va en paralelo a un muro Hubo un momento que derrapa Y se inclina Y se va contra el muro Y en vez de quedarse ahí Sigue pedaleando ¿Por qué? Por inercia Seguió pedaleando Y le quedó la oreja como un rottweiler ¿Así? ¿Como un rottweiler? Un rottweiler que también ha hecho lo mismo que la bicicleta ¿Pero que es que tienen las orejas de los rottweilers de especial? Porque son así como muy fibrosas Como muy... Como de esas que se comen No, no creo que tengan las orejas más fibrosas que un perro similar Un rottweiler no tiene las orejas como muy... ¿Cartilaginosas? Exacto Esa es la palabra No, no creo que las tenga más... Bueno, pues pido disculpas No pasa nada Cartilaginosas que un dogo de burdeo, por ejemplo Vale, vale, vale Pues pido disculpas Pues ya está Pido disculpas Tenía ese prejuicio Pero se me entiende, ¿no? Lo que hizo mi amigo Sí, lo que no entiendo es por qué lo hizo A lo mejor ¿Por qué tiene algún tipo de etala cognitiva? No, lo hizo por el afán de seguir pedaleando Aunque fuera contra la pared Aunque fuera contra la pared Y por lo que estábamos comentando de Pablo Iglesias Es verdad que es un poco lo que hizo Pablo en su momento A ver, a ver ¡Uh! Cuidado que se viene metáfora visual ¡Que se viene metáfora visual! Date cuenta cómo te lo he puesto en bandeja, ¿eh? Pero si ya está hecha la metáfora visual A ver, ¿cuál es? Yo lo he dicho literalmente Yo no he buscado aquí ninguna metáfora Yo digo que literalmente Pablo Iglesias se va pegando con la oreja contra las paredes Y esto he dicho Así que es un poco lo que hizo Pablo Y tú de repente Has tirado un pedardo Porque se va a venir A ver, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Lo que tú has dicho que hizo ¡Ah, vale! O sea que... ¡Ah! Tú no... Pensé que lo ibas a todo esto A condensar En una metáfora visual Que nos iluminara Acerca de... Pero si lo condenso más de lo que tú lo has condensado Ya sería comida de astronauta esto ¿No entiendes? Yo pensaba que todos estos ingredientes Yo te entiendo Yo pensaba que todos estos ingredientes Tú los ibas a cocinar Para alumbrarnos con una nueva idea Sobre el devenir político en España en los últimos años Pero si ya lo has hecho tú Nada más comentarlo No, no, perdón Tú has dicho Yo tengo un colega Literalmente Que es un poco toli Que no es toli Que no es toli Bueno, claro Pero yo te he dicho que es toli Hombre Pero por favor Que es mi colega Si va con la bici Yo lo llamo persever Y se rasca la oveja contra la pared Y en vez de parar Sigue pedaleando Para rascarse mal a la oveja contra la pared Yo lo llamo una persona que persevera Sí, la verdad que sí Y la vida es importante también Y tú has dicho Has dicho Esto es lo que hizo Sí Mi colega el toli Que no toli, joder Que es mi colega Dime su nombre Y le llamaré por su nombre Que nombre Lo que pasa es que Que es una manera de perseverar en la vida Le llamaremos Frank Yo creo que A ver ¿De dónde querías llegar? A ver Yo no quiero llegar a ningún sitio, Nacho No, que sí quieres llegar Que yo te conozco, tío Que llevamos en este programa a tiempo Claro Y tú siempre coges cosas A veces ni siquiera tengo que yo ponértelas en bandeja Sí Sino tú mismo ves algo visual Y de ahí sacas un comportamiento humano Sí Una sociología madridista Yo Yo eso lo hago mucho Claro Pero es que en este caso En este caso Ya lo has hecho tú Y te da la razón Que yo lo que he dicho Yo he dicho que Pablo Iglesias se va a presentar Vamos a estar así una hora Una hora Yo lo que Lo único que he hecho Es seguir Tú dijiste que Que Pablo Iglesias se está preparando Para esto de MMA Sí Y yo le dije que sí Que como entrenamiento Que tienes las orejas así Y que por darse contra las paredes Luego me acordé de lo de mi colega Sí Y todo esto era haciendo tiempo Para ver si tú recogías todo esto Y lo elevabas A una metáfora Sobre el devenir político de España Claro Yo eso lo entiendo Yo eso lo entiendo Yo sé por dónde va a ser Y eso no ha pasado Eso no ha pasado Claro No ha pasado No ha pasado porque luego tú Tú querrás Sería Sería como mear en el río ¿Entiendes? Porque tú ya Tú ya has hecho eso Que no lo he hecho Sí, tú has dicho Mi colega Que no lo he hecho Juan Ignacio Podemos estar así El tiempo que tú quieras Yo creo que no lo he hecho Sí Has dicho Mi colega Sí Iba un día en bici Sí Y has dicho Espérate un segundo Porque esto es un poco Como lo que hizo Pablo Iglesias Y entonces has contado Sí, pero literalmente Lo que hizo Pablo Iglesias Yo no lo he elevado A categoría de metáfora O de símbolo O de señal ¿Se me entiende? Ah, o sea Tú estabas asumiendo Asumiendo Que Pablo Iglesias Literalmente un día Iba en bici Literalmente O Y se raspó la oreja Que es como un método De entrenamiento suyo Imaginándolo a lo loco Imagina Ya, ya, ya No creo que lo haga Pero más o menos quedó gracioso Imagina a Pablo Iglesias Con las orejas cartilaginosas Pues claro Pero como Como Metáfora te ha quedado Bien, la verdad ¿Eh? ¿Qué? Que le queda bien ¿A quién? A Pablo Iglesias Las orejas cartilaginosas No, no, no No sé No le he tocado las orejas Nunca a Pablo Iglesias La verdad Lo llaman Mr. Spock ¿A Pablo Iglesias? ¿En qué círculos? ¿En qué círculos le llaman Mr. Spock? Sí Pues su mujer y sus hijos Su mujer Pero su Su hijo son muy pequeños Como para conocer a Mr. Spock ¿Sabes qué dijeron Spock Antes que papá? Fernanda Mueve la cabeza En un reloj De desaprobación De esta broma Bueno, bueno, bueno Pues hoy va a quedar Muy fresco este programa Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así ¿Te parece bien que lo dejemos así? Sí, sí, sí Vale Ya se nos ocurriría como De momento no ha sucedido Porque todo esto era Con la ilusión de que De que se convirtiera Eso En una metáfora De la política en España Pues ya la has hecho tú Pero la has hecho Que diga la gente ¿La has hecho o no la has hecho? Sí Sí, o sea Esa que la has hecho un poco Hostia, pues la has hecho Sin querer Hay gente que dice que no Vamos a ver ¿Qué hemos hablado Antes de empezar del micrófono? ¿Qué hemos hablado De hablar sin micrófono Antes de empezar el programa? No traigas el micrófono Fernanda, por favor Esta gente lo pongo yo en vereda Le guste o no Viene con la camiseta De drogadictos Contra el deporte Encima este que viene siempre Drogadictos contra el deporte Este que viene siempre Y sabe de sobra Que no puede hablar sin micrófono Para que se te vea la camiseta O que sea Drogadictos Pero es silencio Tú te crees que esta persona Drogadictos contra el deporte Míralo Gracias Gracias Bueno Ya no se lo iba a decir Ya es que me ponéis de verdad Nada, perdóname Luego se me cae el pelo Y... Ay... Bueno Se decía Se te está volviendo a caer el pelo No, bueno Esta gente se está empeñada Que se me caiga el pelo Y tú también Madre, perdona, perdona No Yo te entiendo a ti Te entiendo a ti Pero tú me entiendes a mí Te entiendo, te entiendo ¿Seguro? Que sí, te entiendo Vale, vale Lo que te quería decir Juan Ignacio Es que La imagen de Iglesias Yendo en bici Raspándose la oreja Contra la pared Y siguiendo pedaleando Hostia, en sí mismo Ya es una metáfora Del devenir político en España Ahora lo ve ¡Corre! Si es que no había que hacer nada más Eso te llevo diciendo Que se me caigan los bolsillos Que se me caigan los bolsillos Que soy un regalo de los dioses Ese chiste mío Te lo he hecho antes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!